Música Sacar la universidad de la calle, no quedarnos adentro estando en un lugar cerrado donde nadie nos vea tampoco estaba bueno perder las clases tampoco queríamos molestar a la gente cortándole la calle Música Música Estamos preparando una serie de clases públicas tuvimos también un ratito de radio abierta y bueno, la idea es conseguir un poco la lucha nuestra que no sale de los medios principales de la comunicación Música 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 Nosotros no queremos dejar de dar clases porque esto es lo que hacemos para esto hemos preparado y formado durante toda una vida y vamos a seguir dando clases donde sea gratuitamente Música 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 No es solo que no le dan a los docentes en el momento que corresponde con la educación que hay sino que hay un recorte presupuestario y además se está subejecutando el presupuesto que ya tenía asignado la universidad Música Música Así como esas reglas están poniendo pensadas para lo que tiene que ver con la escritura de una carta o de un texto también hay esos elementos que tienen que ver con la escritura de los programas el código particular Entonces hay un montón de tipos de malos olores nosotros nos vamos a centrar en los malos olores para los tés Música 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 Música